Si está pasando algo con su menstruación, si usted es la que tiene mioma o tuvo miomas, le cambió algo, no sé, de su cuerpo, las mujeres conocemos nuestro cuerpo, sabemos cuando algo no anda bien, puede llamar al ginecólogo, aprovechar que él esté en esta cabina y marcar el 809-683-8790. También 809-683-8791, 809-200-7777. Y tengo el número de la línea internacional, 888-552-6568. Cualquier pregunta que quieran hacerle al doctor, pueden hacerlo ahora aquí en Consultando con Ana Simón. Freddy, durante la etapa menopáusica, ¿es posible la aparición constante de quistes y miomas? Preguntan aquí. Mira, si estamos en la etapa menopáusica, los quistes deben disminuir o ni aparecer, porque acuérdate que hay una función hormonal que va a ir cesando y como los ovarios son los que se encargan de esa función hormonal, pues cuando estamos en menopáusica no tiene por qué tener ningún tipo de actividad. Si aparece un quiste en ese instante, entonces deberíamos ponerle asunto y estudiarlo. Ok. Porque ya no tendría de lo normal. En cuanto a los miomas, puede que el mioma esté desde antes. No fue que se formó ahora, que esté desde antes. En la etapa menopáusica, entonces la conducta sería un poquito más pasiva, porque uno entiende que por la falta de los estrógenos esos miomas van a disminuir. Freddy, un caballero me escribe por WhatsApp. Escucha esta pregunta, Lessie. Pon atención a esta pregunta. Dice, buenos días. Mi pareja tiene miomas. ¿Será por eso que la vulva le huele en ocasiones a cebolla? A cebolla. Mira que lo único que yo puedo relacionar, el olor con el mioma es si ella sangra. O sea, hay un sangrado que ya se hace más o menos constante por el asunto de los miomas y prema como a óxido. Ok. Pero Freddy, ¿tú sabes que la cebolla tiene como un olorcito a… Sí, como fuerte, ¿verdad? A grajo, dice. Exactamente. Entonces lo que usted va a hacer, señor… No fue yo que lo dije, fue dilicio. Así como usted se preocupó por la pregunta, hágalo una cita para el ginecólogo. Sí, sí. Siempre el olor, amiguito, representa algo, ¿verdad? Claro, porque puede ser alguna vaginita y puede ser un trastorno hormonal de tipo aumento de andrógeno. Acuérdate que la hormona masculina, la testosterona, tiende a tener olores fuertes. Ya. Mira que el hombre, que el hombre huela, huela. Entonces, si hay algún trastorno, pues tendríamos que investigarlo. Ok, Freddy, el olor siempre te va a decir que algo está pasando. Exactamente. Si tu vagina no olía así, ahora huele mal, huele a pescado, huele a cebolla, huele a lo que tú quieras. Tienes que ir a un ginecólogo. Claro que sí. Bien. Sigo con las preguntas. 809-683-8790. 809-683-8791. Freddy, a veces tengo relaciones sexuales con mi pareja y sangro. Cuando me hice el Papa Nicolau y en la sonografía no salió nada. Dígame algo porque estoy preocupada. Exacto. Entonces, mira, lo que pasa es que hay cosas que se visualizan en una sonografía. Miomas, quiste, aumento del crecimiento, aumento del endometrio. Todo eso se puede visualizar en una sonografía. Pero hay cambios hormonales que no se visualizan, que tienen que ser, por ejemplo, si hay un déficit de progesterona, si la progesterona está muy bajita, puede haber hecho sangrado. Si la paciente tiene una etapa de menopausa o una etapa de que los estrógenos están muy bajitos, entonces va a lacerar la vagina y va a ser un sangrado. Ok. Entonces, el caso particular de ella deberíamos estudiarlo para saber cuál es la causa para poner su tratamiento. Ok. Freddy, ¿los miomas pueden inducir a un aborto? Bueno, dependiendo de la localización y el tamaño. Ok. Los miomas que están en la parte interna, o sea, que van hacia el endometrio del útero, entonces pueden competir con el anidamiento del bebé. O sea, si yo ocupo la parte del endometrio, que es donde el bebé va a insertarse, y lo que es un mioma, entonces el mioma no nutre, ni tiene como esa porosidad para poder entonces anidarse, entonces puede tener pérdida. Ok. Bueno, Freddy, eso también hay que tener atención, porque si estás embarazada y tienes miomas, tiene que ser más recurrente. Exactamente. Es un caso que el doctor va a tomar en cuenta, porque hay miomas, por ejemplo, que están en la cara superficial, que entonces sí el temor es que crezca, pero no que va a ser un daño directo al bebé. Ok. Freddy, y estos temas de la bebida de botella, de bribaje y todo eso, yo he oído, te limpio por dentro, que sé yo qué, tú ves pulsar cosas por la vagina que tú nunca habías visto en tu vida. Pero no es mentira, lo es pulsar, lo único que hay que ver, mire señores, cuando tú preparas una botella, no es que, porque tú sabes que la gente que hace, no, porque creo médicos no saben todo, no, nosotros no sabemos todo, pero sabemos lo que está malo, por lo menos, tú ves, porque si las botellas fueran tan beneficiosas, entonces nosotros también lo usaríamos. ¿Qué pasa con las botellas? Que la botella depende de los ingredientes que tú le eches, hay ingredientes que sí producen sangrado, que sí producen contracción del útero, sí, eso existe. Lo que no tenemos es una dosis adecuada, ni sabemos que lo estamos usando en el momento pertinente, porque de que se lo va a limpiar y va a botar sangre, sí. Tú ves, hay pacientes que la mayoría de las botellas, y el que me estoy yendo me va a decir si es verdad o mentira, que lo que tenemos como ingrediente principal siempre es una melaza. Las botellas siempre tienen eso. Es verdad que sí, entre melaza y vino tinto y vija, eso no manca. Entonces, la melaza es carbohidrato, es un azúcar, y si tú tienes trastorno de poliquitose ovárica y tú me le estás dando melaza, pues tú vas a aumentar la enfermedad, o sea, la gravedad de la enfermedad. Fíjate que hablamos de poliquitose ovárica como que es una manifestación de la diabetes. Si la paciente aún no es diabética y seguimos dándole melaza, pues entonces tú me vas a una resistencia de insulina y me va a trastornar con el azúcar. Ay, por eso muchas andan con el cuello negro. Así mismo. Que eso es un síntoma de la resistencia a la insulina. Exactamente. Ay, 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 hay mucha tensión con ese tema de las botellas. Mejor hable con su médico. Claro. Hable con su médico, mejor es, no se deje engañar, no se deje estafar por la gente que anda en la calle. 809-683-8790. También pueden escribirme vía WhatsApp en el 829-551-2525. Y pueden, pues, llamar a los números de la radio, 809-683-8790, 683-8791. Doctor, tengo el DIU, el IUD, dice ella, y mis menstruaciones son muy irregulares, a veces solo mancho. ¿Usted cree que está pasando algo malo? ¿Debería esperar más sangrado? No, mira que lo que pasa es que el tipo de DIU que tú tienes, y así aprovecho no solamente con este tipo de endocetivo, sino con algunos tratamientos, algunos anticonceptivos, que te van a disminuir el sangrado de la menstruación, que te van a disminuir los días y también los síntomas de dolor, o alguno de los síntomas que tú estabas acostumbrada a tener cuando no tenías ese tipo de DIU. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que esté así es porque el DIU está bien puesto y está funcionando como debe ser. ¿Está bien? O sea, que ni te me preocupes, que eso es así. Posiblemente, para que sepas, o sea, para que te des cuenta, mientras vaya progresando los días o el tiempo con ese DIU, va a ir disminuyendo más el asunto del manchado de la menstruación. No es que se está quedando acumulando, es que simplemente no se está produciendo. Y ya, así que trabaja. Eso es difícil de entender porque uno se preocupa cuando uno ve su menstruación. Freddy, uno dirá, bueno, ¿qué me está pasando? No, y que la gente entiende que hay una sangre tóxica que hay que sacar. ¿Está bien? Y sin embargo, no, eso simplemente es endometrio. Sangre sucia. Que no se presentó, o sea, que no hubo un embarazo y simplemente se descama. Con ese tipo de DIU, ese endometrio se afina bastante y lo que hace es una manchadita. Freddy, ¿cuál es el tratamiento para definitivamente eliminar el tratamiento? El tema de los quistes y los miomas. Mira, dependería. Por ejemplo, y ella aprovechó y habló de ese tipo de DIU, el nombre comercial es Mirena. Ok. Nosotros lo utilizamos mucho en pacientes con miomas o que hacen sangrados abundantes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es disminuir el tamaño de los miomas y ese producto es lo que va a trabajar directamente en el endometrio, como dije anteriormente. Entonces, no es que va a trabajar sistémico, no es que va para la sangre, no es que te va a hacer ningún tipo de cambio a nivel del cuerpo directamente al útero y me va a trabajar disminuyendo el mioma. Ok. No es de un día para otro, pero como se trata con los pacientes, por ejemplo, que no quiero quedar embarazada, pues aprovechamos y lo ponemos y mientras está trabajando como anticonceptivo, está trabajando a beneficio. El Mirena es un anticonceptivo tipo DIU, ¿verdad? Para que la gente entienda. Exacto. Maravilloso. Se coloca dentro del útero, en un endoceptivo se coloca ahí mismo. Es maravilloso. Ay, sí. Ay, sí. Ustedes pueden pasar por donde el doctor Freddy, sobre todo si quieren ponerse el famoso Mirena, estamos hablando fuera de pausa, de los beneficios de ese dispositivo para planificarse y no quedar embarazada, pero cualquier otro, ¿verdad, Freddy? Ustedes lo ponen todito allá. Claro. Claro. Como siempre hablamos de que particularizamos cada paciente, o sea, a algunos el Mirena le llega muy bien o lo desea ponerse, pero hay otro tipo de tratamiento anticonceptivo que entonces le conviene una equipaciente y a otras no. Así es. Freddy, tengo más preguntas. Estoy viendo a la gente conectada en YouTube. Un saludo a todos los que se conectan todos los días y participan en el canal de la doctora Ana. Ustedes también pueden entrar y ser parte del programa. Un saludo, un beso, un abrazo. Para todos aquellos que se conectan con nosotros. Dice esta pregunta a través del WhatsApp. Escríbeme por WhatsApp en el 829-551-2525 y también pueden llamar al 809-683-8790. Me hicieron una histerectomía en el 2020 y después de ahí he subido bastante de peso y siento molestias en la pelvis. Siento más a menudo molestia abdominal y suelo sufrir más de infecciones vaginales. Es normal, doctor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que visitar el ginecólogo porque de verdad que la molestia no se soluciona. Mira, lo que pasa cuando hacemos una histerectomía solucionamos un problema, pero tenemos que dar continuidad al proceso después de histerectomía. Y me explico. Si hacemos una histerectomía y retiramos los ovarios también. Entonces hay una melopausa que va a iniciar inmediatamente se haga la histerectomía. Entonces ese tipo de paciente hay que darle un suplemento o darle una continuidad en cuanto a restablecer las hormonas que ya no está produciendo porque retiramos los ovarios. Entonces eso sí puede dar resequedad vaginal, puede traer infecciones de vía urinaria. El dolor puede ser también por cambios o por la fibrosis que puede producir y el aumento de peso por los trastornos también hormonales. Ok. Me voy a aprovechar, Rosy. Aprovechate. Dentro de los tratamientos que tenemos para eso, tenemos el famoso chillo hormonal, ¿verdad? Maravilloso. Porque cabe decirlo que me va a restablecer eso que te faltó, pero de manera natural. O sea, ya no vamos a ser una hormona humana o una hormona animal, sino que es una hormona de origen vegetal buscando no tener efectos secundarios adversos. Ok. El chip hormonal. Exactamente. Muy buena opción para esos temas. Se coloca cada seis meses, no tiene que estar tomando los diarios debajo de la piel, ¡plah! Ya. Bien. 809-683-8790 son los números del doctor Freddy Santana en este momento para llamar y hacerle su pregunta. Usted mismo le explica lo que está pasando o me escribe por WhatsApp y yo se la leo aquí al doctor en vivo. Dice, doctor, ¿a qué se debe de que tenga mi menstruación y mancho cuando una vez se me quita una semana más? Y se corre por cinco días. Eso es normal. Tengo quistes, dice ella. Mira, acuérdate que hablábamos de los quistes porque puede ser un quiste folicular que lo ven en una sonografía y ya es un quiste, pero es funcional. El dato es ver si tú siempre has sido así en tus menstruaciones o es que hay un cambio ahora en tu menstruación. Porque hay pacientes que duran cinco días con una menstruación, pero los primeros dos días sangrado y después manchado. Entonces, si es un cambio que tú has tenido, o sea, que no era tu normalidad, pues entonces yo creo que es el momento de que tú hagas una cita con un ginecólogo para que se evalúe. Ok, ok. Entonces ve que se puede resolver. Ok. Buenas. Hola. Buenas. Adelante. Señorita, disculpe. Es una pregunta para el doctor. Soy un fiel oyente de su programa. Ah, gracias. Mi esposa tiene una, o sea, una inflamación pélvica y cuando le dé dolor es tremendo. ¿Qué debo hacer, doctor? Ok, mira. La inflamación es pélvica. Primero hay que ver el origen. Hay origen infeccioso por alguna de las, alguna bacteria que haya, se haya colonizado a nivel de la pelvis. Hay, hay, por, por ocupación física, o sea, una paciente con estreñimiento, no hay una descarga total en el intestino de la materia fecal y por lo tanto duele. Hay vaginitis que pueden producir dolor pélvico, infecciones veterinarias, aumento del tamaño del útero, inflamación de los ligamentos, todo eso. Pero, ¿cómo lo vamos a ver? Haciendo una chequea, una evaluación ginecológica y ayudarnos de análisis y sonografía para poder identificar la verdadera causa y entonces eliminarla. Uh-huh, uh-huh, ok. Bueno, entonces le toca acompañarla. Ah, sí. Al ginecólogo. Eso es muy interesante cuando los hombres conocen. Claro. Por lo que pasan sus esposas, sus mujeres, en estos temas de ginecología, bastante, de verdad que sí. Recuerden que pueden llamar al 809-683-8790. Dice, Freddy, perdón, ¿qué fue lo que escribió? Ay, mi madre. Ok, déjame ver, déjame leerlo al paso. Dice, me operé hace dos años, tenía un mioma, sufría de estreñimiento después de la cirugía, se me corrigió. Ajá. ¿Cree usted que eso tiene que ver con el tema de haber tenido un mioma y quitármelo? Ahora en la sonografía, en la sono, sono mamo, salí con un quiste en el seno. ¿También usted cree que tiene que ver con el mismo problema? Ok, vámonos al paso. Mira, si el mioma, dijimos, crece, va a invadir los órganos que están cerca del útero. Ajá. Puede ser vejiga si es para adelante o puede ser intestino si es atrás. Ajá. Entonces, como presionaba el intestino, no había un tránsito de la materia fecal o del contenido fecal, hacia el fuera y entonces producía estreñimiento. Ajá. Cuando se tiene ese mioma, pues ya tú sabes. Claro, está libre. Caminamos normal y eso se mejoró. El otro quiste de la mama no tiene nada que ver con mioma, no tiene nada que ver con estreñimiento, pero sí, entonces hay que ver si es hormonal o es alguna formación que debía poner un poquito más de atención. ¿Cómo lo vamos a ver? Me imagino que te lo indicaron y visualizaron, o sea, vieron que salió ese quiste y van a dar una solución. Ok, bueno, entonces sí tenía que ver el estreñimiento con el mundo. Sí, el estreñimiento, sí. Freddy, entonces, ¿por qué hay mujeres más propensas a que les salga tanto mioma y tanto problema y otras no? En realidad es un asunto que tenemos en este país, que tenemos una liga de razas, que no podemos decir somos blancos, somos negros, somos chinos, no sabemos, pero tiene que ver mucho la raza, o sea, en países que son raza pura, las que son morenas, o sea, de piel oscura, tienen más probabilidades de mioma. Y como tenemos herencia de cualquier lado, entonces hay una probabilidad mayor, porque aquí tenemos de todo también. Sí sabemos que tiene que ver mucho con los estrógenos. Si el estrógeno, cuando los estrógenos no están aumentados, cuando tenemos la mejor etapa de fertilidad, que los estrógenos no están trabajando full, entonces esos miomas tienden a crecer más. Freddy dice, una chica, hola doctor, estoy embarazada y en una de mis sonografías me vieron un quiste de Nabot. ¿Qué significa y si representa algún problema para mi bebé? Mira, a mí me gusta eso, porque el señor Nabot, que lo descubrió, tiene un nombre muy bonito, entonces cuando a ti te enseñan, dicen, tiene un quiste de Nabot, tú sientes como que es una vaina. Sí, uno se preocupa. Mira, el quiste de Nabot no es más que una cicatriz de lo que una vez tú tuviste, y me explico. En el tejido, por ejemplo, del cuello, del útero, va como tapizando, o sea, se va formando una capa, arriba de otra capa, arriba de otra capa, y se va como cambiando constantemente. Si usted tuvo un ulcerito, alguna lesión, algún problemita, alguna heridita, lo que sea, a nivel de ese cuello, queda como esta discontinuidad, o sea, como que no tapizamos liso. Pero, ¿qué pasa? Que el otro tejido de arriba se va a ir formando y va a dejar como ese espacito, ese espacio sin continuidad, es un quiste de Nabot. Ok. O sea, absolutamente nada, es un dato histórico, de que tú tuviste. De que tú tuviste en algún momento, pero solito se... Sí, eso, tranquilo, no se le hace nada. No, pero, como quiera, Freddy, tú sabes, uno se preocupa. Sí, no, pero es una cicatriz, como cualquier cicatriz en la piel. Ya. Dice esta pregunta, me pusieron un tratamiento con progesterona por sangrado de miomas. Doctor, ¿la menstruación me debe llegar sí o no? Estoy con el tratamiento. Mira, si estás haciendo sangrados grandes y están usando progesterona es porque entienden que no quieren que tú vuelvas a ser sangrado, dependiendo cómo usen la progesterona, o sea, si lo usan constantemente, de manera continua, pues posiblemente no llegue a menstruación. Pero es lo que está buscando el médico para que no sangre. Tú ves, quizá la está preparando para cirugía, necesitamos subir hemoglobina, entonces, por lo tanto, te estamos dando progesterona. Ok. Entonces, lo que esperemos que no sangre. Sí sangre, es bueno que te comunique con el médico. Ok. Otra pregunta, Freddy, ¿en qué momento? Me encantan las preguntas, ¿eh? En qué momento, Freddy, es una opción el retirado de mioma a través de una cirugía? Dependiendo, mira, la fertilidad, o sea, si todavía deseamos tener bebé, si es de mayor tamaño, si, por lo tanto, no es de gran tamaño, pero tener endometria está provocando mucho sangrado, entonces, es el momento de retirarlo. Que si vamos a hacer teletomía, o si vamos a hacer memetomía, o sea, nada más de tener mioma, dependería de la edad, de la ubicación y lo que queremos. Si queremos bebé, entonces no podemos hacer teletomía, simplemente vamos a hacer memetomía. Freddy, tú sabes que hay mujeres embarazadas y al mismo tiempo tienen un mioma, o sea, les crece doble la barriga. Así mismo. Pero yo les debo una noticia. El 2x1, que la mayoría queremos, no se puede realizar en mujeres embarazadas. O sea, si la paciente tiene mioma y llegamos que tiene que ser, por ejemplo, vía cesárea porque el mioma interrumpe el canal cervical o algo así, y tenemos que ser cesárea, no podemos retirar mioma en ese instante. Porque ese útero se puso grandísimo y los vasos sanguíneos nutren un bebé completo, entonces, si retiramos un mioma en ese instante, ese mismo sangrado o esa misma irrigación va a atender de forma negativa contra la cirugía, o sea, va a sangrar mucho. Entonces, lo que preferimos siempre es, si hay que hacer cesárea, sacamos el bebé, felicidad de todo el mundo, y vamos a ver cómo se maneja ese mioma después. Por la misma acción de que ya no hay una cantidad de hormona que daba la placenta, puede ser que el mioma mismo también se disminuya. Y Freddy, cuando es muy grande y hay que hacer cirugía, es una cirugía mayor, ¿verdad? Como si fuera una cesárea. Claro que sí. Ay, Dios mío, qué cosa más grande. Ay, sí. Bueno, por eso siempre, mi gente, hay que visitar el ginecólogo de manera rutinaria, ¿eh? Pueden contar con los servicios de nuestros doctores en Intimac GRD en Instagram, y también ir a la cita con Freddy Santana, pero tienen que escribir primero para que la hagan a través del 849-633-4444, gata, júntese con su amiga que no ha ido al ginecólogo. Así mismo. Te la lleva de la mano, hacen su espera ahí en la salita del doctor, y juntas, ¿verdad? No, pues yo te voy a dar un detalle. Como es por cita, o sea, uno lo que garantiza o trata de atender la brevedad posible, o sea, esa famosa espera ya se acabó. Ah, qué chulo. Así que vaya, que usted sabe que si a usted le tocó a las 11, a las 11 le vamos a chequear. Ah, pero eso me encanta, ¿verdad, mi gente? Claro, no va a perder su tiempo. A veces por cita, y tú vienes a ser atendida a la 1 de la tarde. Ay, sí, yo sé que es muy molestoso. Pero qué bueno que el doctor Santana, pues, funciona así. Ya saben, 849-633-4444, el doctor acepta todos los seguros médicos, pueden pasar por con su consultorio. En esta semana, si es temas de quistes, de mioma, o por ejemplo, quiere, como menciona Morita, pimpearse la vagina, ponerse la bonita. También puede pasar por donde nuestro ginecólogo.